En Europa hoy gran expectativa, jornada definitiva para el Bayern Múnich y el Barcelona de España. Por una gesta de Picaira hoy el Bayern Múnich cuando recibe en su casa un Barcelona que a pesar del amplio resultado obtenido en la vida llevó lo mejor de su nómina a territorio bávaro. Tres goles para forzar la definición desde el punto penal o cuatro para pasar directamente necesitarán los dirigidos por Guardiola. En este partido de ir y vuelta los atacantes del Barcelona son muy muy fuertes, lo vimos. Controlamos el partido de la segunda parte, en el momento que nos descontrolamos mentalmente porque queríamos hacer más de lo que igual nos tocaba en ese momento te penalizan al contraataque. El Barcelona se ha convertido en el mejor equipo de contraataque del mundo. Con la calma de estar tres goles por encima en el global el cuadro culé saltará la cancha del Allianz Arena para sellar así su camino a Berlín. Preferimos tener el balón y tenerlo en campo contrario y generar situaciones de gol a través de un dominio. Como ya intuimos que eso será difícil porque el Bayern necesita lo mismo que nosotros, pues seguro que en algún momento del partido tendremos que atacar los espacios y utilizarnos. Aunque reconocen el poderío del Bayern en la casa blaugrana, saben que si quieren avanzar deben ser fieles a su esencia y al fútbol que han practicado en los últimos años. Hemos conseguido una buena ventaja, nosotros si intentamos hacer otra cosa o cambiar en este partido seguramente nos vamos a equivocar, así que trataremos de hacer lo que venimos haciendo todo el año. Tres goles separa el Bayern de Berlín que sin sus principales referentes espera frenarse con Barcelona que aterrició en Múnich para hacer escalar rumbo a la capital alemana. De esta manera formará el Bayern, Neuer, tres en el fondo, Benatia, Martínez y Boatengu. En la mitad de la cancha Rafinha, Lam, Xavi Alonso, Schwan, Steyger, Gotze y como atacantes Müller y Lewandowski. Asir al Barça, Stegen, Alves, Piquema, Cherano y Alba. Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta y en punta Messi, Luis Suárez y Neymar. Gracias. Gracias.